Hablar de forma y ponía algo como significativo porque en verdad me cambió la vida entre comillas Yo llegaba a jugar, 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 jugar ¡Ale esta escopita conchetuma! El contenido chileno da mucha visita a muchos viewers Hoy en día los chilenos están sonando y van para arriba Yo siempre le he dicho, me quiero ganar el respeto de los cabros en cuanto a la música Porque quizás viene un cantante, no sé, y me mira como Tik Tok Yo cuando empecé en Tik Tok era hate, hate Para mí Twitch, Tik Tok y la música son la misma prioridad y me la paso bien en las tres La gente ya no está trabajando 20 horas al día para ganar una mierda de plata Hoy en día están trabajando 2 horas, 3 horas con cosas digitales que están dejando mucho Un streamer hoy en día trabajando 2 horas diarias, hablando puras weas, pueden ser millonarios casi ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo podcast de Vamos a Calmarnos Una nueva edición hecha con carácter Así es porque el invitado del día de hoy tiene mucho carácter y le damos las gracias a Cerveza Escudo también Que está en todas sus variedades ahí sin filtrar, layer, silver Sí, de Minuto Cero con nosotros Escudo hecha con carácter y como lo dijimos el artista de hoy está lleno de carácter Así que le damos la bienvenida del contenido digital 100% original Él es, bye, Eduardito, bienvenido ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Felices? Con confianza, ¿no? Eduardito Muchas gracias por la invitación, me siento a gusto igual Oye, hay que acercarse un poquito más al micrófono ahí para que no perdamos tu ojo A donde quiera, lo que quieras hacer con el micrófono Agarrar aquí Oye, ¿cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios, estamos con hartas cositas Hoy día antes de venir me he jugado un forno ahí por si acaso Así que todo bien, venimos con hartas Bien, está más o menos igual porque se está alejando como de los cabros chicos Ahora se va más para los niños que para los de antes Así que ya está muriendo forno y lamentablemente Pero eso es lo único que yo he tenido No, es como el único de juegos, juegos FIFA y GTA Pero forno ahí es como lo único de juegos y lo llevo jugando Pero Warzone esas cuestiones, ¿no? Puta, lo trate de jugarlo un mes y no, no pude El vicio de forno y no me deja Yo nunca lo hubiera enganché con forno A mí me gusta, es que yo lo empecé a jugar cuando salió temporada 1 Y yo caché todos los cambios O sea, sabí construir la raja Sí, sé todos los cambios que he tenido Entonces me lo sé, memoria, juego y es divertido Pero hoy en día ya está cambiando Oye, ¿y cuándo partió la idea de transmitir también lo que jugaba Y de compartir, de hacer una comunidad? De chico también, pues porque por lo mismo como que me metí en todo en este mundo Fue como gracias a Forno Y en verdad es como hablar de Forno y para mí algo como significativo Porque en verdad me cambió la vida entre comillas Porque como a los 15, 16 años empecé haciendo stream en YouTube Con mis amigos, para nosotros, como para guardarlo Y ahí de a poco se metía gente De a 5 de 20, 15 de 30 Y ahí empezamos a subir con TikTok Y con TikTok nos fuimos para arriba con los stream y todo ¿Qué momento fue como el que pegaste entre comillas? ¿O te diste cuenta que hubo un salto como en crecimiento con la gente? En la pandemia, en la pandemia cuando yo estuve aburrido en mi casa Y estaba también haciendo videos para YouTube Estaba en el colegio Saliendo del colegio porque salí en el 2020 de cuarto medio Así que ahí empecé a hacer videos ya que no estaba haciendo nada Y me tomé un año sabático Estaba haciendo videos, harto, harto, harto videos Y ahí salió con los stream y todo lo que estoy haciendo ahora Oye, pero ¿de quién te inspiraste quizás como de chico que veía Y que creaba contenido similar, ¿cachai? Puta, de chico siempre he visto como de YouTuber de afuera Como Fernanfloo, el Rubius El contenido que hace el Rubius A mí me gusta mucho de los juegos, de probar juegos Me encanta ese contenido Porque igual hablamos que hace unos años atrás El contenido a través de Twitch en Chile En realidad no era tan potente Porque no estaban como estas figuras Que ahora las están llevando, obviamente Pero claro, o sea, todo tiene como una inspiración Sí, no, ahora está explotando Twitch Y con todos, con Viking arriba Hay muchos exponentes de Twitch también Y están saliendo más Así que a darle nomás Y los cabros de Twitch, cabros, todos para arriba Apoyarnos entre nosotros Y lo mismo que pasa en Chile Yo siempre digo que en Chile está todo el público Porque yo creo que los chilenos quisieran ver a los chilenos Dejan de, salen 10.000 viewers del Choca, del Rubius Porque el contenido chileno da mucha visita a muchos viewers Entonces si los chilenos empezamos a ver nuestro contenido Vamos a tirar todos los chilenos por ahí Además hay mucha gente que reacciona al contenido de acá también Por la forma que hablamos nosotros Antes era criticable nuestra forma de hablar Y ahora a la gente le gusta, le gusta cómo hablan los chilenos Entonces eso está bien ¿Algo random que te haya pasado en alguna transmisión? Podría decirse que se filtró algo Pero no se puede decir que se filtró No se puede decir que se filtró No se puede decir que se filtró Es que no, me acuerdo que un día estábamos en stream con los cabros Y yo pensando que terminé stream Como que me levanté así Y me levanté un poquito el boxer Pero no se vio nada Pero eso ha sido como mi momento Todo así como Se puede haber visto Y no, al tiro borré el stream Todo así Ah, pero por el boxer Sí, se me dio el boxer Y voy a haber sido algo más Pero no se sabe Si al final borré todo Sí, vos Sí Pero es que igual te podían sancionar del disco Pero fue por borrarlo así como para que lo filtren Porque mi chat igual es medio troll Entonces saqué Vieron los clips Hicieron los clips al tiro Entonces borré el directo Y nadie sacó el clip Me salvé Oye, ¿cómo lo haces igual con los seguidores tuyos? ¿Cómo te conectáis con ellos? Y también ¿Cómo separar el hater también? Bien Con mis seguidores Tengo muchos seguidores Ya que son como muchas cosas las que hago Tengo a los seguidores de Twitch Los de TikTok Los dije Porque los dije Ya son como gente de nuestra edad Pueden ser De repente voy en la calle Y me salió a una abuelita Aunque no lo crea Y me dice Ay, yo veo tus videos Y yo, ah, bacán De repente me salió un niño chico Un niño que se acerca así con miedo Pensando que yo El papel como papel de TikTok Es de verdad Y que yo lo voy a pegar Así No, ven, me acerco Le digo Ven, pa Ser chavo Así, pero bien Como que con esto Con todos bien Son todos respetuosos Y no me ha pasado nunca nada con ellos Y siempre nos llevamos bien Y con los haters ¿Cómo lo hacís con ese trabajo, cachai? Que a veces igual es un poco complicado Dependiendo igual Como está uno día a día, cachai Pero algún comentario quizás Se puede afectar O otras veces Te debe dar lo mismo ¿Cómo lo hacís tú? No, en Chile más encima El hate es como diferente Porque se tira hate Por tirar como por odio en Chile Entonces eso es como Es como tonto Y hoy en día uno ve el hate Y son como O personas mayores O personas que no están haciendo nada En mi caso Yo trabajé con Mucho tiempo con hate Yo cuando empecé en TikTok Era hate, hate, hate Hasta que empecé a ganarme Como mi público Y ya la gente Ya no veo ningún hater Y los haters que veo Son en IG Que ahí uno sabe Cuando trabaja en las redes sociales Están como los más haters Porque vienen de todos Los que son de más edad O los jóvenes que son Como más, no sé Y que así Los bloqueáis Elimináis el comentario Dejáis que la gente responda Les respondes tú La reacción De cuando uno ve el mensaje Es como Me enoja Como No es como que Me tiro para abajo Me sienta mal Sino que me enoja Porque Como para qué tirar la mala Por tirarle Así Pero no No es como verlo nomás Como a hueonar Sigo pasando Oye pero al principio Cuando tenía estos haters No Te molestaba Te hacía sentir mal Que te dio como La gana quizás De no seguir haciéndolo Quizás te sentís mal Por los comentarios Que decían Porque igual era uno chico Yo empecé como 14, 15 años Con TikTok Entonces Veía a hueones de 30 Tirándole hate 25 Entonces era un niño Pero tampoco nos afectó Y a día de hoy Ya El hate Para mí no es nada Son comentarios Y uno vive en el hate También A pesar son a veces Los mayores fanáticos Son los que más están pendientes De repente yo veo Un hueón en el hate Y me responde 50 historias Me responde 2 comentarios No Y que más De ver a alguien O sea De ver un contenido Que no te gusta De repente Pasa que quizás A uno no le gusta Un contenido Pero uno puede hacer Así fácilmente Chao Pa' aquí te vas a ir A comentar No sé Pero ni reportar De repente te comentan Te comentan Dos TikTok Te hablan un mensaje Tirándote odio Entonces Cuando le respondiste Dicen Me dicen Oh soy tu fan Ay o sale Julián Hacenme una pequeña Pause Un pequeño break Con Valle Eduardito Porque Él es un artista Con carácter Así es Además de un artista De un streamer Con mucho carácter Que viaja ahí Por la web También Y atrae sus transmisiones En Twitch Y mucho más Y por supuesto Que este capítulo Lo presenta Cerveza Escudo Cerveza Escudo En sus versiones Silver, Layer Y sin filtrar Que la puedes encontrar En cualquier botillería Más cercana Y también En cualquier supermercado En cualquier lado Ahí está La Escudo Así es Le damos las gracias A Cerveza Escudo Cerveza hecha con carácter Para poder continuar Con Valle Eduardito En este tremendo podcast Oye Antes de seguir hablando Con Eduardito También Recomendarle a la gente Encargarle Que se suscriban A nuestro canal de YouTube Invítalo A que se suscriban Que no solamente Vean los videos Vayan a suscribirse Bueno Activen la campanita Denle views A los cabros En TikTok En YouTube En todos lados Activense Only fans Que se paguen La plataforma Activense También Paguen todas Las suscripciones Todo lo que quieran Cabros Activense De verdad Activense Muy bien Oye Tu familia Que opina De lo que ha dicho ¿Entiende? Si Si me apoyan mucho En un principio Fue como Fue como Quizás raro Para mi papá O mi mamá Que son como De una mente Más antiguas Pero mi papá Es mi fan número uno Incluso siempre ven Invítito Está ahí comentando Está orgulloso Y cuando partió Todo esto De los virales Etcétera Alguna vez Algún amigo De tu papá Que alguien Le habrá mandado Un video tuyo Y así Oye Esto no es tu hijo Es que esa hueá Pasa ahora Así como que Ahora Mi papá Lo conocen mucho Por ser mi papá Entonces O cuando va a jugar A la pelota Porque también juega A la pelota Allá yo le mando Regalos a los niños Porque me conocen igual Y siempre dicen Como puta Cuando hay ahí Y por temas de tiempo No puedo ir Entonces le mando Un regalito así Un yoki firmado O algún detalle Entonces Siempre estamos conectados De repente Mis tíos Mi padrastro Me dicen Oye Me vieron un saludito tuyo Y se lo envío al tíro Total Mandar un videíto No es nada No Oye pero Por ejemplo Cuando Tú estás estudiando Publicidad Sí Cuando saliste de la carrera Fue un tema Para la familia Para ti No tanto Yo podría haber crío Que más Pero más que nada Es que esta era Mi segunda carrera Yo estudié primero Ingeniería en mecánica automotriz En el Duoc de San Joaquín Y no me gustó Porque me gustan los autos Pero no me gusta su mecánica Porque uno terminaba las clases Puta con los dedos Las uñas todas manchadas Negras Entonces no era lo que me gustaba A mí me gustan los autos Así que no No me salí de la carrera Probé el siguiente año Con publicidad Y me gustó la carrera Pero no tenía tiempo Para estudiar Entonces ¿Para qué voy a perder la carrera? Pero no fue como un tema Que de repente Igual pasa muchas veces Como en la familia Como que los papás quieren Como que No sé Estudiamos algo Sí, no En mi caso era más como De repente no entienden Quizás todo lo digital Que sucede Sí, pues no En mi caso era más como Yo quería sacar el cartón Por mi papá y por mi mamá Pues no como por mí Era como Como para tener algo Sí, como para Más que nada ¿Complecerlo? Sí, pues Como para decirles Puta ya saqué el cartón Siéntese orgulloso Ahora hago lo mío Pero sí Al final lo hablé con mis papás Y les dije Puta Además ellos saben que igual Tú estás sacando plata Mi tienda Las redes sociales Entonces me dijeron Dale nomás con todo Y qué perdemos En arriesgarnos Claro Estar estudiando ahí Cuatro años publicidad Y todavía eri joven Que hasta ahí podía hacer Hortas cosas Sí, pues no Si me muevo harto Ahí con la tienda Hay tiempo para equivocarse ¿La tienda cómo nació? ¿Cómo nació la tienda? Fue un día que Me acuerdo Tenía como 17 17, 16 años Llegué del colegio Y no tenía plata Me acuerdo que me quería Comprar ropa Y no tenía plata Y ahí llegó mi frustración Así como de no tener plata Entonces dije a mi papá Ya papá Préstame 60 lucas 60 lucas Que estaban vendiendo 5 o 7 poleras por mayor Una Jordan Me acuerdo que era Y ahí yo tenía como 10.000 seguidores Y dije Si no estaba tan activo En TikTok Estaba subiendo como Videos para mí no Y tenía como 10.000 seguidores en Instagram Y ahí empecé a subir Las poleras Porque yo empecé con poleras Empecé a vender Las luces LED Los pulpos reversibles Estas weas que se daban Entonces con eso Empecé en la tienda Y ahí ahora Tengo de todo Tengo zapatillas Yoki, lentes Que no vendemos En la tienda Vendemos de todo Oye pero ahora tení Hartos clientes Sí, hartos clientes Gracias a Dios De repente un día No da para responder a todo O también puede pasar Que en la tienda Hay mucha confusión De funas O weas Porque se pierden los chat Pues de repente Uno quiere responderle Y pum Y avanzó Sí, pueden haber Tiendas falsas también Que se van a pasar por la tuba Y en tiempo pasaba eso Pero ahora como hay Mucha gente con tiendas Yo creo que muchos Están teniendo tiendas Entonces no pasa eso Pero en un principio Pasó que mucha gente Se creaba tiendas Con mi nombre Con mi logo Y está fun Oye pero tú crees Que la gente hoy en día Compra tu tienda Por la ropa O porque eres tú Y porque de repente Te quieren ver a ti O quieren escuchar Un audio tuyo A día de eso Hoy día no lo sé Pero puede ser Un poco de las dos Porque muchas veces La gente de la tienda No sabe que yo soy Administrador de la tienda Pero muchas veces Llegan diciendo Oh como me está respondiendo Y todo así Yo no De repente no respondo Yo respondo en otros trabajadores Y es como No hermano Están trabajando Están trabajando en otra cosa No se está ocupado Pero ahí le digo Que te responden Ay ya tenís más trabajadores Sí ¿Cuántos tenís tres? Tengo tres trabajadores Que son amigos míos Bueno Oye y dale este paso Igual como de tener Gente que está trabajando Contigo y todo ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Ha sido importante? Bien No bien Si no hay problema en eso Con mi amigo Nos llevamos confianza Igual en su tiempo También hemos tenido Como Como tiendas juntos También Así que no hay problema Como en organizarnos Ver quién responde Las tiendas Quién sube esto Las publicaciones Entonces no hay problema Bueno Oye La música Algo también muy importante Para ti ¿Cómo veis la música Hoy en día Acá en Chile? Súper bien Yo me siento súper orgulloso De los cabros Me acuerdo cuando Yo siempre escuché El género chileno Me acuerdo de Chelo Del Poli Yo empecé como Chelo lo loco Yo en su tiempo Me acuerdo que estaba Era puro Chelo El Mati Dru Y todo El Poli Eran todos ellos Entonces Ver ahora que los cabros Sacaron uno en Billboard El Crime de Jota Entonces un orgullo Y en mi caso La música también va bien Así que bien Gracias a Dios Todo bien Contento por Chile De hecho en el capítulo anterior Hablábamos con el Poli Nosotros al Poli Igual lo conocimos Cuando era Corista del Chelo En esos tiempos En el 2016 Que el Chelo estaba pegado El Chelo lo loco Es loco también Como La Puerta de David Lo que está generando Hoy en día La música urbana Sí Ahí está generando mucho En cuanto a dinero Ya sea público Hoy en día los chilenos Están sonando Y van para arriba Claro Y cómo es para ti Llevar esto De que te podés codiar Con artistas Pero tampoco Querís colaborar O sea quizás Tenía una instancia Más rápida Porque así tenía el nexo Pero tampoco querés Que suceda de esa forma Si no Y con los cabros Hablamos de un principio Que yo empecé a hacer Tiktok Empecé a hablar Con todos los cantantes Y en día hablo Con muchos de género Pero ya en cuanto a música También hay un respeto Yo con mi música Y yo siempre lo he dicho Me quiero ganar el respeto De los cabros En cuanto a la música Porque quizás Viene un cantante No sé Y me mira como tiktoker Porque en sí hago tiktok Pero también me dedico a la música Pero mi música No la mezclo Como con mi tiktok Como con mis cosas Porque creo que todo sea orgánico Y salga de... Pero es difícil dividir ambas cosas, ¿no? Creo que no es tan difícil Como uno puede pensar Porque al final mezclo Twitch, tiktok Y la música Que son tres cosas bien diferentes Pero creo que se pueden hacer Al mismo tiempo Solo que hay que llegar mucho tiempo Claro Porque a veces la gente Igual te puede encasillar Sí, pues no hay mucho tiempo Porque ya Twitch Twitch te quita Cuatro o cinco horas diarias Más las ediciones Más las campañas Si es que uno tiene La música Que uno tiene que estar en el estudio Segundas voces Mandar a grabar Las otras voces También así tenía un feed Y tiktok es lo que menos Lo que menos tiempo me ocupa Ya que grabo los viernes, sábado Y me demoro quince Oye, pero por ejemplo El contenido que hacía En los sketch y todo Que hacía en tiktok ¿Los grabáis varios videos El día viernes? ¿Los dejáis como para la semana? ¿O vais grabando un video? No, lo grabo Y lo subo al tiro Y la gente cree En verdad es como Con guión Yo no trabajo con guión Me cargan los guiones ¿No traje con guión? No, me carga esto Así como Ya tenéis que decir esto Y yo esto Pero no, no te hay ideas Cosas así como Oye, tengo la teoría de este video Yo siempre lo muestro Que en mis notas Tengo todos los tiktok Que yo he grabado en mi En mi carrera De ahí de tiktok Tíralos para arriba Así Ahí están todos Todos los títulos de tiktok Y toda la idea Todos son los que he usado Sí O toda la idea Por ejemplo Uno baja No sé Pues de repente Tengo una idea Pum, la noto Algún guión chistoso ¿Y cómo se te ocurren esas ideas? A veces como en la calle Te veis cualquier cosa Sí, así como que Al principio fue como Haciendo cosas Que en verdad me habían pasado Poniéndole un poco De esquizofrenia y humor Y ahora son como Cosas de repente De inventar O uno mete los memes Igual Cosas que están de moda Claro, una tendencia quizás Sí, pues en este caso Las palabras del fleitiano La están ocupando todos Entonces ahí uno mete Quizás un chiste del fleitiano Quizás un chiste que sea También, no sé Pues medio negro Alguna cosita ahí Para que se combine todo Pero la magia también Está en los cortes Sí La gente cree Así como, no sé Pues de repente dicen No, ¿cómo no se ríen Mientras graban? Y es chistoso Pero tampoco Como que estemos Todo el rato riéndonos Y al final Lo que da un video chistoso Son los cortes Además, por ejemplo El tema de los que sean cortes Y directos Igual son, bueno Porque no tienen como Quizás transición Una edición Y que están mucho más preparados Es chistoso con un garabato Entonces cortes con un garabato Y ahí es más chistoso el corte Oye, ¿tú por un lado te graba? Sí, mi polola Y mi hermana también No, que mi polola Es mi hermana, weón En la entrevista En la entrevista Entendieron mal, weón Y de que mi hermana Era mi polola, weón Ahora me están tachando De Nortino Pero sí Él es mi polola Y mi hermana también Me graba En las dos te graba En las dos te graba Así es porque Llegó el momento De jugar con One por beat O uno por beat Como ustedes quieran One x bet Como ustedes quieran decirle Está nuestro Bueno, nuestro comentario Destacado abajo Fijado Está nuestro código Que es carpolvac Y si es primera vez Que van a jugar Y utilizar nuestro código Van a tener Grandes bonificaciones Corto Te voy a hacer millonario Solamente con pinchar el link Y jugar con nuestro código Sí Así de fácil Y la suerte Sabemos que está Del lado de ustedes Obviamente No sé si siempre de nosotros Pero de ustedes Ya, vamos con partidos Nos vamos a fútbol Nos vamos a deportes Nos vamos a Chile Primera división Y mañana hay un partido De un amigo de nosotros Juega el Guachi El Guachi El Guachi Pato Octava región Para la gente del Río Vivo Le mandaba un saludo Contra Contra Newblense Newblense O sea, yo creo que Claramente deberíamos ir con Guachi Pato Que juega el Maxi Rodríguez A ver si realmente Se tira un golazo Mira 15 lucas Y ganamos 46.275 Me parece Bien Y ok Así de fácil y simple Es jugar con One X Beat Súper simple Recuerda como dijo Rosinelli En el link Que está en el comentario Destacado acá abajo Tú lo pinchas Y así de fácil Usa nuestro código Carpool BAC Tenés que registrarte con nuestro código Pero así de fácil Está rey Así que Continuamos con Valle de Ardito Oye, ¿cuánto tiempo Yo voy pololeando? Un añito y dos meses ¿Estoy enamorado? Sí, estoy enamorado Total Si no hay Me ayudan todos De repente me desenfoco Y en la que hay Me enfocan, enfocan, enfocan Entonces harto apoyo también Oye, eso igual es un tema Súper importante Que Bueno, de repente quizás Cuesta mucho asimilar No sé El tener 10 millones Reproduccionó un video 5 millones Porque a ver si lo llevas De cantidad de personas Es un número gigantesco ¿Cachai? ¿Quién te pone los pies en la tierra De repente Para que no te escapís Tampoco como De lo que está sucediendo? No, el ponérmelo Siempre estoy con los pies en la tierra Así Ya sean Por ejemplo Para mí los TikTok No es como Oh, tengo 10 millones No, para mí al contrario Saco un video de 10 millones Y quiero grabar al tiro otro Porque Ojalá este le saque 10 millones 15 millones 20 millones Y al final son 10 millones Que uno está haciendo Con su propia voz Con un humor chileno Porque el humor chileno Antes quizás se veía Como más random Porque nosotros hablamos De otra manera Somos de otra manera Y la gente nos ve de otra manera Pero hoy en día Me están siguiendo gente De España De México De Argentina Tengo muchos seguidores Bueno Entonces hablo con muchos argentinos También y están entendiendo Como la manera de hablar De los chilenos Y lo bueno es que conectai todo Conectai Twitch En Argentina el Twitch Igual es muy potente Entonces como que Se va conectando la comunidad Entre todas las plataformas Si, no se conecta todo Al final todo se conecta Claro La música igual De repente no sé Pues ponte en mi stream Pongo mi música O ahora ocupo mi música Para mis cosas Bueno Se combina todo Hay un momento Que yo cuando Empecéis con la música Así full full Colaboraciones Todo así Pensáis como Tal vez como En dejar un poco Como la creación De contenido O querís seguir Haciendo de todo No Siempre lo he dicho Que yo quiero ser Como quizás El único Más diferente En poder llevar a cabo Todas las cosas Yo si es por mi Llevar a cabo Yo tenga Puta 20 millones De seguidores En YouTube Con música Voy a seguir grabando TikTok Porque al final Es por donde uno empieza Y quizás puede pasar De que Si dicen que muchos TikTokers Sean por la música O que están haciendo Ya sea humor O otro contenido No es como Para quearme con eso O para callarle las bocas Sino que yo quiero hacer todo Quiero Mientras grabo la música Después hacer un TikTok Y después llegar a streamear No sé Pero en temas de tiempo Pensando es que un día Te veía así Brígido Puede ser que Todos los días hay show Todos los días Tenés que viajar Puede ser que disminuya Quizás un poco el contenido Pero no dejarlo Pero tu prioridad Quizás igual va a ser la música Si puede ser En estos momentos No tengo una prioridad Por ejemplo Hoy en día son para mi Twitch, TikTok Y la música Son la misma prioridad Y me la paso bien En las tres Pero Sé que el principal Es TikTok al final Que es donde más seguidores tengo Y donde más llega público Oye pero encuentro bacán Como esa idea De igual de que Querer como romper ese esquema Porque claro Muchos Y los haters también dicen Ah no Que todos los TikTokers Son cantantes Que no sé qué Y la cuestión De los streamers Y todo Pero es real Si podí lograr consolidarte Como cantante Y además ya está consolidado Como en Twitch En TikTok Encuentro la raja Es que eso lo encuentro Tonto también Porque hoy en día También se ve mucho el hate A los TikTokers Que quieren saltar a la música Y no tiene por qué Porque yo antes de grabar TikTok También escribía Escribía mi improvisación Hay mucha gente que desconoce Sí pues entonces No sé El criticar hoy en día A una persona Que está haciendo lo que haga Y quiere tirarse la música Encuentro que es como tonto Si al final Todos pueden hacer Y no por ser TikTokers No puede grabar una canción Sino que al contrario Puede grabar una canción Súper buena Si va en el oído de uno Hoy en día Tienen a 20, 30 cantantes Chilenos para escoger Entonces que uno más Que uno más se sume No hay problema ¿Y está en New York? ¿Para ti? El guato El guato El guato El guato El uno Si el Itan es el uno No es trap para mí Y con él Igual te gustaría Crear algo ¿De qué forma más o menos? ¿Qué tenés pensado Por ejemplo Para ese momento Para cuando llegue? En su tiempo Cuando hablamos Incluso hablamos Como de grabar un TikTok Así de humor Ahora si ustedes me ven Así como de música Yo lo mismo De enante Que ganarme el respeto Como de él De cualquier cantante Con el que yo quiero grabar Y que me vean Primero por la música Así que En caso como de colaboraciones Todavía no estoy ahí Tan como tan Quiero grabar con él O con él Porque primero Quiero ganarme el respeto De él Y que me vean Como un cantante No como TikTokers Ni de humor ¿Y cuál es el trabajo Que estáis haciendo Para que te vean Así como Por la música Y no por la creación De contenido Si al mismo tiempo Igual seguís creando contenido Si no sacarlo Sacar las canciones Obviamente Con la buena letra Con un buen ritmo Y con el video también Que sea todo Sea todo como De la música que debo Que además me canto Como trap Entonces en el trap Me especializo Y más que nada eso Oye aparte El Litan Es súper buena onda Sí Es un buen Como súper abrazable Es un osito Rosinen le dijo Que era un osito Abrazable Yo le dije Que era un osito Abrazable Oye con el Ilene de Oro El Luqui Sí bien La relación con ellos También jugamos Harto Forna Y con el Luqui Con el Nene Con el Lele Snow Jugamos Harto Forna Y con los cabros De repente Así que ahí quedan Sus partidas cabros Para que las vean En Twitch también ¿Conexiones con streamers De afuera? Todavía ninguna No he hablado Con otros streamers Quizás me gusta El contenido De otros streamers Pero no he tenido Contacto con ellos Pero por ejemplo De Argentina ¿Quién te gusta allá? De Argentina El que más me gusta Puede ser el Coscu El Santiedad Todo ello Como los de la Coscu Army Son como los más ¿Y de España? De España No veo tanto español Pero yo creo que el español Que más me gusta Puede ser The Gret El Chocas Pero el que más estoy viendo Ahora mismo Es como a Westcol ¿El colombiano? Sí El colombiano Nada es que él dice Las cosas como son Como es Entonces vas de frente Y le da lo mismo El hate Sí Es bueno Él tiene una comunidad Súper grande Sí Es funal de ese bono Oye ¿Cómo así también Para conectarte Con la comunidad En general ¿Le dais premios? No sé ¿Alguna interacción? ¿Alguna actividad? ¿Hay hecho alguna junta Con ellos por ejemplo? En su tiempo Siempre he dicho Esta güey no me avergüenso En que yo en su tiempo Fui a juntas de TikToker Ya Que hacían juntas Cuando yo era más chico Como veinte Treinta ¿Y de quién fuiste? La organizaban ahí Me acuerdo que en su tiempo Estaba el Oces ¿En el Parque de la Cultura? No A la que yo fui Fue en el Molto de Alaba Ah ya Toda En el skatepark Ya sí Ahí me acuerdo Que la organizaban en esos tiempos El Oces Con la polola Y no me acuerdo Que en esos tiempos Eran como los TikToker Del momento Entonces ahí fui yo Y me acuerdo Que firmé como tres cosas Y dos fotos Y yo veía a los otros TikToker Le veían cualquier foto Ah pero tú participabas Y en las juntas De Sí porque yo iba Porque al final me invitaban Entonces fue como puta Igual de repente La gente me decía Oye cuando vaya a ir Te quiero ver Que era guay Fui Y me pidieron dos autógrafos Dos fotos Y yo los robó Y lleno de filas Sí me acuerdo Pero en cuanto a conectar con ellos Conectamos solo en stream Porque el canal de difusión Ni se queda Me lo han dado No tengo canal de difusión Yo no sé cómo se activa eso No Te lo tienen que dar Por suerte Pero es fome Porque es como la Para donde más fui conectar con ellos Y no me deja sacar El canal de difusión ¿Qué es lo más difícil Que te ha tocado vivir En todo este proceso De cambio de vida También al mismo tiempo? Puta Algo difícil No creo que sea algo difícil Ha sido un buen camino En verdad No he pasado Por ninguna situación difícil Lo más difícil Podría ser llevar el hate Pero tampoco lo encuentro Como tan difícil Claro Porque lo sabéis llevar Quizá el estrés Puede ser lo más difícil El estrés Por ejemplo Yo vivo mucho con el estrés De puta Tengo que subir un tiktok El viernes La gente me está esperando Después el otro viernes Tengo que Puta La gente de Twitch También me está esperando O la gente que ahora Le gusta mi música También está esperando la música Entonces Porque igual la gente cree Que es llegar y grabar un video Y está listo Y la idea Y la idea Hacerlo bien También Entonces Yo creo que lo más difícil Es el estrés Con llevar todos mis Todos mis trabajos Mis contenidos Y juntarlo Ese es lo más difícil Porque son varias plataformas Las que abarca Son varias Entonces Que es bacán Son mucho tiempo Muchos horarios Muchas ideas Porque para Twitch Yo tengo otro contenido Y para TikTok Tengo otro contenido Y para organizarte ahí Como lo haces Tenías un calendario Tenías alguna libreta Hace poco estoy trabajando Con Agenda Trabajaba todo improvisado Como puta Ya este día No sé Pues ponte en Twitch Voy a jugar un día Un juego de terror Mañana voy a ir al estudio Y el viernes grabo el TikTok Ya Y esos son como mis horarios Pero tampoco me estreso tanto Pero últimamente he sentido Como ese estrés Como de puta Tengo que subir el TikTok Una presión en realidad Sí Las presiones son lo más brígido Porque en TikTok La gente espera un video bueno Chivo Entonces Entonces Tengo que grabar La buena idea para TikTok El buen stream para Twitch Y tenís que estar con la energía De las 3 horas de Twitch Porque tampoco sirve Que acá hay un stream Y estés Como con la energía baja O bajoneado Si tenís que Tú estás entregando una energía En Twitch Entonces En Twitch Tenís que estar con toda la energía Con la motivación ¿Siente un peso Llevar una responsabilidad también Con el público? Sí Se siente mucho el peso Al querer como satisfacer al público Ya en tantas plataformas Si yo En este caso Subiera puros videos en TikTok No sentiría esa presión Yo creo Pero ya estoy trabajando con Twitch La música más TikTok E Instagram Mucha presión Pero por ejemplo Igual sientes que Tienes una responsabilidad Con ellos No sé Quizás de repente No sé El vocabulario Lo que No sé El mensaje Que uno quiere entregar Hoy en día Para ver el público Que igual lo tenía amplio Sí Hoy en día Uno se preocupa más Del vocabulario En mis tiempos Yo creo que hace poco Hace un año Me importaba un pico Lo que hablaba Con lo que subía O las cosas que decían Los videos De repente igual Era funable en los videos Entonces no tenía filtro Pero ahora no Igual se controlan un poco más Sé qué decir Qué cosas no decir O qué hacer también Pero no Está todo bien ¿Qué te pasa cuando de repente No sé Pasas a ser un referente Para otros niños Que quieren hacer streamer también ¿Tú eres un referente para ellos? Sí Es brígido Porque yo No Es como No pensar que estoy aquí Si hace un tiempo Yo estaba quizás como ellos Yo estaba mirando A los españoles A los de otros países Y uno estar en los pies De ser la referencia De los niños Es la raja Si al final Ni siquiera yo me la creo Como todo lo que está pasando A veces Yo sigo haciendo mis cosas Sin pensar que tengo El millón de seguidores En TikTok Casi 500 mil seguidores En IG Y en verdad Son mucha gente Es un movimiento Grande Claro Y es bacán también Como a veces sentirlo Como que cuesta ¿Cachai? Como que no te dais cuenta Todo lo que está pasando O no le tomáis Como el peso en sí Como a la interna Porque como que Vais viviendo el día a día Pero al final Cuando te sentás Estás haciendo la referencia Estás haciendo el contenido Para la gente ¿Y te desconectáis en algún momento? Sí En la noche es mi momento De desconectarme Cuando ya yo termino todo Ahí es mi momento De pensar De pensar la idea Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer en las semanas De desconectarme Oye pero ¿Se desconecta El Valle de Dordito Del stream Como persona Así como Ya hoy día Ahí se estaba No sé O analizáis algo Claro O quizás hoy día Ya no voy a pensar en video No voy a pensar en Un tiempo para ti Así personal Cuesta tener el tiempo personal Yo creo Cuando uno es creador de contenido Porque uno siempre quiere Mejorar el contenido Quiere subir contenido Entonces Yo creo que uno no descansa Pero Yo creo que ese día Podría ser más el fin de semana Cuando uno está con la familia Ya Que no está pensando en los momentos Como puta Porque yo de repente Quizás si estoy acostado Y descansando Pero de repente También me llega una idea de TikTok Y la querís grabar a ti Y de repente me llega No sé Lo que puedo hacer en Twitch Y otro que me dice Anda al estudio Entonces ya al final Cuando descanso Siempre estoy pensando Escribiendo ideas Editando Entonces El momento en el que descanso Podría ser cuando estoy con mi familia ¿Y en qué panorama hacen? Por ejemplo Familiares Compartir en familia nomás O con mi polola Estar con mi polola Vemos hartas películas Salir Ir al cine Me gusta Es como para mí Un panorama Ir al cine Me encanta Entonces Oye Pero cuando estés en tu casa Por ejemplo No te ven como el padre Edwardito Que crea contenido Sino como El hijo quizás No Porque en mi familia Obviamente Si soy como chistoso Pero tampoco Como que andas Esquizofrénico Gritando Es como Que saben que soy yo De repente Porque mi hermana O mi papá Ya muchos le hablan de mí En su trabajo O también saben de mí Entonces Pero no Es como Eduardo No más Edwardito Edu Y en el colegio ¿Cómo eres? En el colegio Había empezado con TikTok Pero no tenía el reconocimiento Que tenía como 20.000 seguidores 30.000 seguidores en TikTok Y me habrán pedido 2-3 fotos en el colegio Pero no era Era como que me veían Pero yo creo que hoy en día Volver al colegio Sería furor Ya pero Pero quizá En comportamiento En la sala ¿Cachai? Antes de grabar videos Como Si no No El comportamiento Si igual En el colegio Me portaba mal Y lo mismo Que la hora Que me sacaron Clip de Instagram De que yo dije Que me portaba mal Pero Yo me portaba mal Yo no estoy diciendo Que se porten mal Yo en mi tiempo Yo en esos tiempos Era cuando estaba Visiendo en Fortnite Porque yo llegaba Atrás Me sentaba Me acuerdo Y yo dormía Toda la clase Porque yo estaba Jugando Fortnite Y desde la Yo llegaba al colegio Te recuerdo Que en esos tiempos No almorzaba No almorzaba No tomaba once Yo llegaba a jugar 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 Me dormía De 4 o 5 De la mañana Y me levantaba A las 7 Para ir al colegio Entonces dormía En los recreos Dormía en clase Me despertaba Como a las 3 Y ahí empecé a estudiar Pero eso fue una etapa No más Hoy en día Ya estoy enfocado Estoy trabajando Y quizá me arrepiento Igual de no haber estudiado Porque ahora estoy estudiando Inglés Y me gusta mucho El inglés Me hizo gustado Estudir inglés En esos tiempos Pero Me cortaba mal Pero en colegio Es distinto Igual para el inglés Tenés que estar con alguien Que sepa inglés Siempre para estar conversando Cuando no sabes inglés O cuando estés En un grupo grande Y la mayoría sabe O tú no sabés Cómo pronunciar una frase A mí me pasa Que ahora Cuando estoy jugando juegos Me gusta mucho Probar juegos En el trimestre Es como mi contenido Ahora Que probamos juegos De terror Entonces tienen mucho inglés La web Y no las cacho Entonces por eso Quiero estudiar inglés Porque que paja Jugar un juego Al final tengo que ir Diciéndole al chat Puta chat Que dice acá Porque dicen Pura juega en inglés Y no entiendo Y ahora Está en un curso Hace cuánto partiste Ahora voy a empezar Esta semanita Que es con un familiar De mi polola Que era profesor de inglés Y va a ver a mi casa A enseñarme Todo queda en familia Sí Nosotras queda en familia Oye ¿Qué canción marcó Como un antes y un después De las canciones Que hayas sacado Como No Estilo De una Sin pensarlo Fue el tema Que como que despegó Que fue cuando grabé Como el preview Allá en la Junta Plus Que me hicieron como cantarlo Y ese día Estaba todo improvisado Así que no Con estilo Que ahora tiene como 800 No 700 mil Creo en YouTube Y en Spotify Como por las 400 Y por fin es viernes Por fin es viernes También Ese pegó Pero yo siento más Como estilo Porque estilo Marcó más en mí Pero por fin es viernes Todos los viernes Lo están escuchando Y realmente me etiquetan Aquí por fin es viernes Estamos jugando Y mientras que escuchamos En la fiesta En el disco Pero no Estilo y por fin es viernes Fueron a la par Y los dos han subido mucho ¿Qué es lo que más te gusta De la música? El ambiente del estudio Yo creo que el ambiente Del estudio Cuando yo voy con amigos Porque yo siempre que voy Al estudio Voy como con 3, 4 amigos Y el ambiente que se vive ahí Es muy único Unir al estudio Es muy bacán Igual como que vibra De otra manera Sí, ¿no? Y la idea es como Puta, yo estoy grabando Y le digo a mi amigo Puta, esto les gusta Esta idea Y sí o no Y ahí vamos haciendo La idea entre nosotros Y sale todo bacán Va saliendo como improvisado Sí, ¿no? Improvisado Improbando al mismo tiempo Sí, las veces que vamos Al estudio con los cabros Es como Puta, no llevamos nada organizado O puede ser que llevamos el coro Y del coro ya hacemos la canción Claro, completa Pero no, no llevamos nada escrito Nada Sino que sale todo allá Bueno, qué bacán Oye, la música ¿No la veis como un hobby? Hasta el momento sí Todavía no Por ejemplo, tengo amigos Que me dicen Pero hermano, tírate la música Y yo todavía es como Puta, todavía no quiero Yo me gusta la música Pero siento que todavía No es como para tirarme con todo Porque me falta todavía Educarme, informarme Porque todavía no sé Sobre la música Sobre los beats Sobre licencias Entonces Es como la educación Sí, me falta educarme un poco Entonces cuando yo ya me eduque Ahí puede ser que lo vea Más serio la música Porque en momentos Estoy invirtiendo, invirtiendo Y no he sacado plata De música Entonces quiero educarme primero Y ya después Puedo meterme en la música Claro, porque es más importante Llega tanto chantas De repente Sí, pues no De ser manager O de repente Uno le da la plata A los beat makers O a otra persona Porque en un momento Yo pensé que quizás Cuando uno entra en la música Entra ignorante Uno coge los beats De YouTube Y uno piensa que puede generar Al tiro con los beat makers Sí, pues a veces tienen copyright Sí, pues no Obviamente tienen que comprarlo Tienen que comprar licencias Y después ver otras cosas Y no, es un hueveo Hacer todas las licencias Para ganar la plata en la música Es mucho hueveo Oye, ¿el rey de las cuchillas? El rey de las cuchillas No soy yo Al final Esa frase La copié De un loquito Que corta Que corta con cuchillas En la feria Que vende Ya, chiquillo Y yo con el rey de las cuchillas Y empieza a cortar cartón Y me quedé pegado con esa hueve Y un día la ocupé en TikTok Así como El rey de las cuchillas, papi Y ahora todos me están echando El rey de las cuchillas Y yo Pero acá Me gusta decir esa hueve Como que es chistoso El rey de las cuchillas Y podéis sacar una nueva canción Sí, no Se puede hacer con algo Al tiro con eso Todos me conocen así Con el de la cuchilla Que siempre ando con cuchillos Oye ¿Qué te pasa de repente Por ejemplo Que no sé Si es que te escribe gente Por Instagram Como que le cambiaste el día Por tu contenido Que esperan ese momento Como para desahogarse No sé Por X situación Que están viviendo No, eso es lo mejor Sí Recibo mucho Mucho mensaje De gente que está triste De palabras más fuertes También Y que puta Que esperan los videos Gracias Dordito También como por el contenido Que hací Me sacaste como de esta depresión O de esta cosa Y eso es como Lo que al final me llena a mí Porque yo empecé Haciendo contenido de humor Porque en su tiempo Tenía como muchas amistades Que estaban Tristes Depresión Entonces mis videos Le subían el ánimo Entonces empecé con eso Y ahora que mucha gente Se siente feliz O contenta Porque están superando Sus depresiones Las tristezas Con los videos Y eso es lo que más Me hace feliz Claro es bacán Porque a veces Es como que uno Crea contenido Y como que no sabía A quién le está llegando En ese minuto Cuando te está viendo ¿Cachai? O qué etapa de su vida está O qué le está pasando Con la mente Al final un video Puede marcar Igual Si uno no se da cuenta Y un video puede marcar Por ejemplo De repente voy así Y me dicen Los chiquillos De repente que me piden fotos Oh hermano Me acuerdo de tu video No sé De cuando fuiste al cine Y yo Ah no me acuerdo Que video Porque al final Yo no me acuerdo Para mí son videos Pero como que no Les tengo la importancia De que puta Que video Pero la gente Si le da una importancia Gigantesca A cada video Si pues se sienten Así Me dicen Weón Yo con tu video del cine Me siento muy identificado También me sacaste esa pena Weón Y yo como puta Vacante Que las weas salen ahí Pues al final Yo video el cine Que para mí Es mi video más chistoso Porque salió de una Así como Y estábamos en el cine Fuimos solos Porque siempre Vamos como de noche Porque ahí está vacío Entonces terminamos De ver la película Y puta No había nadie Fue como ya Grábame nomás Pues empezamos a hacer Las weas Los guiones Y salieron todas las escenas Que salieron de ese video Que tiene como Puta Diez millones Creo también Así que Chistoso ese video Oye pero que Encuentro súper rico Que la gente igual Se pueda identificar Con tu contenido Contigo como persona Y que Muchas veces Pueda ser un referente Para ellos Para los niños Hoy en día Yo creo que Hay mucha gente Que le gustaría Hacer stream Que le gustaría Hacer cantante Y la familia También es importante Porque a ti igual Te podrían haber dicho No deberían Pero te podrían haber dicho Oye no Es que tenés que estudiar Y entre las pruebas Entre toda la cuestión Vais perdiendo también La magia La esencia El tiempo Para hacer cosas Entonces te dejaron También desarrollarte Sí Como tú querías Pero en su tiempo Me costó igual Porque por ejemplo Con la tienda Mis papás No veían como El esfuerzo de la tienda Si no que era como Pero bueno Aunque estoy ganando Plata con tu tienda Porque en un tiempo Yo gané mucha plata Con la tienda Cuando empezó Esa moda De los vape Yo fui como El primero En traer los polerones Y me vendí mucho al día Así vendía como Unos 10-15 al día Y en esos tiempos Manejé mucha plata Y ahí fue como Cuando estaba Entre la decisión De seguir estudiando O dedicarme a mi tienda No más Entonces ahí fue como Mis papás Y la pelea De padre e hijo Diciéndome Puta estudia La tienda No te asegura nada Y a mi la tienda Me gusta trabajar la tienda Me gusta el trabajo La tienda Para mi es divertido Me entretiene trabajar Entonces mis papás Lo veían así como Yo les digo Que es trabajo inteligente Porque hoy en día El trabajo Quizás los tiempos de antes Se veía más como El trabajo Lo que uno hacía En vez de la plata Como por ejemplo Un constructor Siempre te va a hatear A un buen Que es influencer Porque el buen Se saca la chucha Se levanta las 6 Para ganar cuánto Entonces Un streamer hoy en día Un buen Trabajando 2 horas diarias Hablando puras weas Pueden ser millonarios casi Pero yo no le quito El mérito a los streamers Y a los youtubers Los streamers de contenido Que siento que Cada uno se puede De repente sentar A hablar weas y todo Pero Es mucho el trabajo Es caleta Y también hay una presión Con ese instrumento Tenés que organizarte Gachetista la mala Ser streamer o youtuber La gente lo puede mirar a weas Pero es mucho Mucho trabajo La presión La edición Lo que hay a grabar El tiempo para grabar La energía también Ven la portada No sé De cada video de youtube Otra plataforma Es buen trabajo Pero creo que Las únicas personas Que gestean a eso Son personas Tontas de mente O pobres de mente Porque Ese es el trabajo inteligente Y es lo que yo les digo A mi papá El trabajo inteligente La gente ya No está trabajando 20 horas al día Para ganar Una mierda de plata Hoy en día Están trabajando Dos horas Tres horas Con cosas digitales Que están dejando Mucha plata Y hay que aprovechar El momento también Hay que aprovechar La full Y de todo Al final Hoy en día Cualquiera puede ser influencer Alguien con una buena Personalidad Con una buena energía Puede ganar mucha plata ¿Cómo te veían Cinco años más? ¿O cómo te quieres ver? Es que todos dicen Exitoso No quiero decir lo mismo Podría ser como Bien Yo diría Me veo bien Me veo ¿Pero haciendo qué quizás? ¿Haciendo en el extranjero? Viajando ¿O en la música? ¿Para el futuro? ¿Jugando a forno y ojalá? Yo creo que Haciendo lo mismo En verdad Haciendo lo mismo Solo vivo más maduro Quizás con más cosas Ya con mi casita Con los rautitos Pero haciendo lo mismo Que estoy haciendo ahora Pero con otras cositas Nomás Oye Olyfons ¿Nunca habéis pensado? No No Me voy a pérdida Oye ¿Qué pasa cuando te tiran pelada? Me río Nomás A mí me da risa Cuando me tiran las peladas Cuando tiran hate Me río de la wea Al final no tengo tiempo Para responder Me gustaría responder Pero no me da el tiempo ¿Viva que te había tirado Un chico El J-Baxi? Sí Creo que Porque supuestamente Había copiado la canción Una frase Ahí una pista No sé qué Estás alegando No Habían dicho Que supuestamente Yo le había copiado la wea Pero No No le copié la wea Y tiempo para responderle No tengo Así que Quedó ahí nomás Ya buena Es que No levantáis más weas De lo que está Sí Pues no No pesco nomás Sino que Al final En verdad Me hubiese gustado responderle Pero estoy muy ocupado Bueno Así que no puedo Es la mejor forma de responder Sí De todas maneras ¿Qué proyectos se vienen ahora? Ahora vengo con En cuanto a la música Vengo con mi EP Que va a salir el próximo mes Entre la mitad de junio Yo creo Venimos ahí con colaboración Con el Lil Snow Con Vicente Pistola Con el Travelo Que son amiguitos míos Y en cuanto a Twitch Kik Porque no Estoy transmitiendo Ambas plataformas Pero te va a ir de Twitch Sí Ya me fui así oficialmente Pero estoy Sí porque lo que le falta a Kik Son visitas en Chile Bueno Entonces Hay que seguir transmitiendo de Twitch Porque en Twitch por ejemplo Tengo como una media Entre 500 y 800 espectadores Y en Kik no Pues bueno Porque hay muy poca gente Entonces voy transmitiendo de ambas Porque Kik es la que te está pagando Por hora Ajá Coscu en Argentina El mejor ejemplo Que se cambió Pues salió Twitch Sí no es que para los latinoamericanos Estamos perdiendo la plata Para los hispanohablantes Pero en cuanto a los europeos Les da lo mismo Porque siguen ganando lo mismo Sí Entonces los impuestos No se les bajan Oye Va a tener ¿Cuántas canciones en el EP? ¿Cómo? ¿Cuántas canciones va a tener el EP? Va a tener 6 canciones 6 canciones Que venimos ahora con un intro Que va a ser con el Vicente Pistola Ya buena Es sorpresa ¿Y cuándo se lanza todo eso? Eso lo va a lanzar como a la mitad de junio ¿Mitad de junio? Me falta grabar Dos videitos me faltan grabar Y me falta masterizar un temita Esos días me preguntan Si van a salir todos con video Van a salir todos De un El mismo día Van a salir por día separado Van a hacer visualizer Son Cuatro con video Y los otros son Visualizer Bueno Así que bien Igual Contento con eso Y a darle nomás La música Estamos lanzándonos sin miedo Que bueno Te queremos dar las gracias Por este podcast Por venir para acá Un aplauso Y te deseamos todo el éxito Y las fuertes de la mansión De Bogotá Y gracias por venir Al podcast Que sabemos que no No hay como mucha entrevista O sea no hay estado Como una entrevista En una entrevista nomás Pero gracias a ustedes Por la invitación Y esta entrevista fue solo Me divertí Buenas preguntas igual Así que gracias a ustedes Y nos vemos en otra Ahí en la puerta La puerta de la mansión de Bogotá Que hermano Están abiertas para ti Y tenemos un estudio Grabación arriba Está todo filete Sí Oye Saludos a toda la gente Ahí de YouTube Spotify Todas las plataformas Gracias por la buena onda Suscríbanse ahí En el canal de YouTube Síganos en nuestras redes sociales Y gracias Eduardo y Don Saluditos mi gente Recuerden suscribirse Actuar la campanita Aquí con los cabros Y nos estamos viendo Padres Acá Nos vemos Que estén muy bien Chau